La hotelería impacta por una noche de alojamiento, que sería siempre el sábado anterior a la competencia, pero pienso que también se va a sentir muy mucho en el comercio de la ciudad de Río Cuarto en general, porque no solamente la hotelería, es solamente una sola noche. El resto, a lo mejor ya desde el jueves, viernes y sábado, hay gente que consume en el sector gastronómico y también en el comercio en general. O sea que es para toda la ciudad el impacto, no solamente para la hotelería. Juan, ¿cómo viene trabajando el sector en este 2013? Este 2013 para nosotros está siendo bastante problemático. La ocupación nuestra no está llegando en promedio del 2013 a un 25, a un 27% de ocupación. Eso es muy baja y no es rentable para nada. El hecho de que haya menos eventos, no solamente en el ámbito del turismo carretera, sino también en otras esferas de la vida cotidiana, ¿impacta de manera directa? La hotelería, después del paro del campo, nunca hemos podido lograr una equiparación como teníamos anteriormente. O sea, siempre hemos estado en baja. Aparte de eso, en los feriados largos, que nosotros trabajábamos con el porteño, que venía por ruta 8, ya hace dos años, que el porteño directamente va por la autopista, que en cinco horas están en Córdoba. Por lo tanto, evitan la ruta 8 y ese flujo turístico porteño no lo tenemos más. El que tenemos ahora, y en muy malas condiciones por la ruta, es el turismo patagónico, que por supuesto tiene mucha menor cantidad de habitantes que Capital Federal. O sea que nos estamos resintiendo en este momento de la hotelería de Río Cuarto. A pesar que hay eventos y se trabaja en forma conjunta con la municipalidad, pero bueno, normalmente en este momento, 2003, se está haciendo bastante duro para la hotelería y la gastronomía. Estamos haciendo lo posible para poder mantener nuestro personal. Juan, ¿hay alguna propuesta del sector como para modificar este tipo de hechos negativos? No solamente damos el aspecto de la escasez de eventos, sino también imponderables como el caso del estado del deterioro de las rutas. Bueno, a ver, empresario significa emprender. O sea que vamos a tener que emprender algo para poder buscar esta solución. Que la solución siempre no es solamente para la hotelería y la gastronomía, sino para toda la ciudad. Porque yo creo que en este momento todo el comercio de Río Cuarto está sintiendo la menor venta o la menor ocupación hotelera.